Saludos a nuestros televidentes de las pantallas de Canal 21, dando la bienvenida a su programa Noticiero Digital Politachira, bajo la dirección del ciudadano comisario general, Guilmán José Rivera Torres. Le saluda a comisionada María Corredor, llevando todos ustedes los hechos y procedimientos que suceden dentro de la Policía del Estado. En un especial, en este momento, con nuestro invitado especial, el licenciado Yesnardo Canal, director de Protección Civil. Bienvenido, licenciado. Agradecido, licenciada María Corredor. Mira, Yesnardo, nosotros queremos saber en cuanto al dispositivo del Santo Cristo de la Grita que se aproxima. Sí, bueno, el dispositivo del Santo Cristo de la Grita, estos 412 del Cristo de Rostro Sereno, donde el Señor Gobernador ha orientado en lo que tiene que ver el marco de este año 2022, debido a los dos años y tanto de pandemia en el cual no se ha realizado este tipo de dispositivos y que, bueno, en su ejerción como Gobernador va a reforzar todo lo que tiene que ver la política preventiva, seguridad integral y atención de hidratación a todos los peregrinos. En este caso, proyectando lo que dice nuestro Monseñor Mario Moronta del Valle, que establecen una proyección de aproximadamente 500.000 feligreses que van a visitar al Santo Cristo de la Grita y, por ende, pues tenemos que prepararnos en función de eso. Ya hace tres meses, desde que lo orientó el Señor Gobernador, preparamos toda una orden de operaciones donde se involucran más de 286 funcionarios, tanto de Protección Civil Tachis, de Protecciones Civiles Municipales, Cuerpos de Bomberos, Imparques y Organismos de Seguridad Integral, donde vamos a estar de manera conjunta en aras de atender este importante dispositivo. Dispositivo que comprende, por parte de Protección Civil, de 22 unidades. Estamos hablando de eso, dos unidades de respuesta inmediata, entre ambulancia, unidad de rescate, unidad logística y, en este caso, 10 unidades motos que se involucran dentro del dispositivo para el Santo Cristo de la Grita. Siete rutas establecidas, 22 puntos, en este caso 25 puntos de asistencia prehospitalaria, 12 puntos de Protección Civil Tachis, 13 puntos de Protecciones Civiles Municipales dentro de las siete rutas. Siete rutas que enmarcan desde Bailadores, que ingresan de Mérida, desde Pregonero, Simón Rodríguez, Samuel Darío Maldonado, García de Evia, San Juan Tadeo, Michelena, Boca de Monte, Zumbador. Y la principal ruta que nosotros nos comprenden, con mayor auge, principalmente por la presencia, que es la Troncal 7, que inicia desde San Cristóbal, Cárdenas, hasta el Páramo del Zumbador. Licenciado, ¿cuáles son estas recomendaciones que le pudiéramos dar a los peregrinos antes de iniciar este recorrido? Sí, fundamentalmente llevar ropa liviana. Nosotros hablamos sobre el tema climático y ha sido muy variable. Nosotros pudiéramos decir que durante una semana, desde la semana del día central, pudiera haber o existir alguna intensidad de incrementar la temperatura, porque puede variar. En este caso puede haber precipitaciones en horario nocturno, puede haber ausencia de precipitaciones o en su defecto tanto en horario diurno como en horario a la tarde. En ello, nosotros le recomendamos a la población llevar ropa cómoda, llevar ropa liviana, llevar principalmente su bolso, que pueda tener lo que son los pomos de agua para su hidratación, más allá que vamos a tener hidratación en diferentes puntos, en este caso 23 puntos a lo largo y ancho de la ruta, llevar la ropa cómoda, llevar gorras, su defecto, si en dado caso hay incremento de temperatura o radiación solar y por parte de protección civil en cuanto a alguna debilidad que se presente en este peregrino, ya sea por algún desvanecimiento corporal, alguna cefalea o dolor de cabeza o alguna dolencia que en su particular pudiera tener en el transitar de este peregrinazgo, va a estar allí apostado a protección civil conjuntamente con los organismos como Corpo Salud, que es un equipo de un solo cuerpo, un solo espíritu, para establecer la atención pertinente en cuanto a un área de salud. ¿Y cuando estamos hablando de las personas que quieren llevar niños, las edades comprendidas que pueden realizar este recomiendo? Mira, todo depende hasta donde es el alcance del niño, nosotros recomendamos, con lógica tienen que ser niños mayores de 8 años, pero bueno, ya va en la capacidad propia y hasta donde es el alcance que el padre y la madre puedan llevar a estos niños. En este caso hay peregrinos que cumplen unas promesas de unos niños que se las entregaron, prácticamente su devoción propia al Santo Cristo de la Grita y ellos cumplen los 74.2 kilómetros desde San Cristóbal hasta el Santo Cristo de la Grita. Por ello nosotros vamos a estar recomendando de manera simultánea, pues en los diferentes puntos de atención integrales de seguridad y prehospitalaria a todos los ciudadanos, tanto con la hidratación, tanto con la acción de salud. No solamente vamos a estar en puntos fijos, vamos a estar en puntos itinerantes que van a ser con las brigadas motorizadas, tanto la Policía del Tachi, la Policía de la Ciudad Bolivariana y Protección Civil, haciendo las acciones itinerantes para poder vigilar las rutas vacías, en este caso algunas áreas en silencio que pudieran quedar y así pues nos pudiera recomendar, necesitar alguna población que se le presente alguna eventualidad en estas rutas en silencio. Así es, ¿y la recomendación para los conductores de vehículos de 4 y 2 ruedas que van a realizar este recorrido? Va a ser muy controlado, va a ser muy controlado, ya lo le mencionó el gobernador, los puntos de control desde el zumbador va a ser como que el comando principal donde se va a orientar tanto a los ferieros, especificar una única ruta. Nosotros tuvimos una experiencia en el año 2016 donde hubo un accidente de tránsito de un feriero que lamentablemente colisionó contra un vehículo y vio comprometido a un peregrino que transitaba por una ruta de la tronca alciente. Eso vamos a evitar nosotros este año, donde van a ser necesarios paralizar lo que es la circulación vial en las rutas más pronunciadas o las rutas que van a tener mayor presencia de peregrinos, feligreses en estas siete rutas del Santo Cristo. Así es, bueno, licenciado, para el 15 de agosto también se tiene la peregrinación de San Cristóbal hasta la Basilica de Tariva. ¿Cuáles son entradas, llamarlo o prevenciones que ya está tomando el organismo? Sí, es un dispositivo que se maneja en 12 horas. Ese dispositivo, vamos a decirlo en 12 horas, en accionar permanente, pero se mantiene en 24 horas. El dispositivo es de 2.6 kilómetros. Inicia desde la Catedral de San Cristóbal hacia la Basilica de Tariva. En este caso, aún no se ha definido. El único punto donde va a ser el día central, estamos esperando, probablemente pudiera ser en la avenida 1, pero bueno, ya eso queda directamente dentro de la organización propia y nosotros nos acoplamos en aras de eso. Van a estar desplegados de igual manera a lo largo y ancho los mismos funcionarios de protección civil con todos los organismos de seguridad y de igual manera se establecen los puntos de hidratación para atender a los feligreses, pues en este caso que van a peregrinar tanto desde la Catedral de San Cristóbal hasta la Basilica de Tariva para visitar a nuestra patroga de Tacha. Así es, bueno, gracias por su declaración, licenciado Yesnardo Canal, director de protección civil en el Estado, donde estarán involucrados todos los organismos de seguridad en materia de prevención y seguridad. Este fue un especial para su noticiero digital Poli Táchira. Les habló comisionada María Correa. Le does more. Laepsé. Glació. Amén. Gushot. V bar RNA. Ex 15.